Estoy en Seforma, en la Delegación Tlalpan, en un centro deportivo con una alberca especial para practicar buceo en apnea. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente con el oxígeno que nos quepa en nuestros pulmones, podemos llegar a la profundidad de esta alberca. Chequen, son buzos profesionales. El buceo libre es el buceo que se realiza cuando se retiene la respiración en los pulmones. No ocupamos ningún aparato extra para poder realizar la actividad debajo del agua. Ahora vamos a ver aquí, entrada de pies primero. Lo que hacemos son ejercicios de contar, contamos 10 segundos con las manos aquí, 10 segundos con las manos acá, para tratar de crear un poco de resistencia en el agua. Arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es un deporte extremo el buceo en apnea y también es un deporte competitivo. Hay competencias a nivel nacional e internacional. Una es en la que te sumerges y ves qué cantidad de metros puedes llegar abajo y ahí se establece el récord. Y la otra es en horizontal, cuánto puedes hacer en ida y vuelta en una alberca, ¿no? Que eso se mide y hay veces que le dan tres o cuatro vueltas, 200 o 300 metros bajo el agua. Me concentro en mi respiración antes de entrar. Es respiraciones profundas, contraes el diafragma por completo para sacarte del aire. Y ya que te sientas listo, es una respiración profunda y entras. Se oye fácil, pero no está tan fácil. Tomas aire y sumerges. Wow, llega hasta lo profundo de la alberca. Deja su visor, teniendo el control, por supuesto, para que no se salga el aire y vuelve a regresar a la superficie. Vamos a intentar simplemente la bajada de navaja y ese control de solamente con nuestros pulmones y el aire que tengamos sin necesidad de un tanque. Con supervisor. Tiene que quitarse todo su equipo, lo que serían aletas, visor, colocarlo de forma indicada en la profundidad de la alberca. Son cinco metros bajo el agua. Ahí estamos viendo cómo lo hace. Lo más importante es tener confianza en ti mismo para poder llegar a estas profundidades sin necesidad de aire, ni de tanques externos. Ayuda también a trabajar con fobias o con ansiedad. Otro ejercicio es cambiar servidor con un compañero para tener mayor control sin respirar bajo el agua. Tienen que checar los cursos de buceo en apnea. Valen mucho la pena, como Bruno, buceo en internet. Yo me despido, soy Tabata Jalil. Y juntos nos vemos, chicos. ¡Venga, venga, venga!